Para la concejal María Paulina Aguinaga, la prioridad de EPM debe ser la venta de los activos que tiene en el exterior. En ello ahorraría tiempo, ya que según la misma organización, para venderlos no necesita la aprobación del Consejo de Medellín y no los cobija la Ley 226 de 1995, que obliga a ofrecer primero los activos en venta a los empleados de la empresa. No salir a vender ISA porque considero que es un activo importante y que sí ha generado una gran rentabilidad, porque algo que inicialmente le costó a EPM 126 mil millones y que hoy le pueda representar billón y medio de pesos, esa rentabilidad habla por sí sola. María Paulina Aguinaga insiste en que la líquidez de EPM se debe a los malos negocios como el de aguas de Antofagasta, en Chile, que requirió una inversión cercana a los 3 billones de pesos. A propósito, la concejal de Centro Democrático recuerda que existe un informe de la Contraloría con un presunto detrimento patrimonial superior a los 560 mil millones de pesos. De los 18.5 billones que tiene hoy el grupo EPM de deuda, tan solo 3.5, es decir, tan solo el 19%, están en Hidroituango. Entonces, ¿dónde está el resto? Desde el año 2016 ya venían incumpliendo con los Covenant, es decir, los indicadores de crédito de deuda de vida ya estaban por encima del 3.5 desde el 2016.